bueno hemos estado mirando un canal muy bueno de youtube este chaval que se o artículo y nos ha dicho que nos metamos en esta página que se llama vip cuya dirección es y vip puntocom aquí la podéis ver para crear presentaciones de vídeos intro pequeñitas espectaculares entonces nos vamos a dar de alta lo primero sign up es importante saber inglés es importante nos podemos conectar con facebook vamos a meter nombre de usuario email contraseña y darse de alta ahora hay que mirar el email para confirmar la contraseña vamos a meter y vamos a confirmar el alta esto lo podéis saltar porque la mayoría lo sabréis tira un poco más para adelante y ya está y para activar la cuenta le damos aquí y ya está activada la cuenta clic para continuar y ahora podemos crear cualquiera de éstas con el texto que queramos vale entonces hombre yo por mi gusto tenéis aquí un montón súper espectacular halloween romántica facebook de la universal me voy a meter una facilita voy a poner por ejemplo esta vale esa es la longitud el tamaño tiene dos textos y un campo a elegir vale entonces voy a ir a crear y supongo que me dejará meter los textos que quiero efectivamente entonces voy a poner aquí academia 0 está el primer título al segundo título nos vamos aquí y aquí puedo poner custom text pues 10.500 problemas resueltos en youtube usa este texto o otro texto más ah vale para activarlo o desactivarlo muy bien pues vamos a hacer una preview a ver como queda y ahora está generando el vídeo vale supongo que tardará un poquito un poquito o muchito bueno ya va avanzando esto lo podéis saltar un poquito que no pasa nada como veis no es nada difícil crear un vídeo espectacular pero poquito a poco vamos a ir introduciéndonos en programas de de edición de vídeo para ir haciéndolos más personalizados ¿no? bueno ya está ¿no? parece que sí mi preview por make video pues le vamos a dar make video porque el preview ya lo ha hecho y aquí me dice el tamaño gratis más pequeñito claro y cuando compras pues ya te lo pone más grande y con más calidad lógico bueno vamos a darle a gratis oh oh todos los enlots de son están ocupados muy bien pues vamos a intentarlo un par de veces claro te hacen la te hacen la jugada para que estés donde la página y te metes a ver si era hombre menos mal no tarda demasiado yo creía que iba a tardar más están listas aquí significa que están listas y ahora se está creando el vídeo vamos a ver cuánto tarda como veis es muy muy fácil pero tarda yo voy a pulsar el vídeo porque si no ya está aquí aburrido pero bueno por fin ha terminado vamos a ver el resultado muy bien me tapan lo de abajo pero el vídeo está bien ahora si lo intento descargar ajá hay que comprar bueno que le vamos a hacer pero hay algo que si puedo hacer que lo voy a hacer voy a capturar el trozo de pantalla del vídeo entonces voy a tener el vídeo guardado capturando la pantalla hay programas para capturar la pantalla como a cantasia entonces voy a coger la parte del vídeo y la voy a grabar mientras se reproduce ajá de todas maneras el vídeo está aquí y se puede compartir sin problema así que lo voy a poner en youtube si me deja si quiere conceder acceso a VIP y yo creo que me lo subirá creo estoy probando aprendiendo esto como todo se aprende probando venga conceder acceso ahora se está conectando a youtube muy bien pero no me no me lo sube ni nada solamente se mete en youtube y yo no quiero esto vamos a ver vamos a ver si me voy para atrás que es lo que pasa si vale el vídeo muy bien me encanta el vídeo vamos a compartirlo en youtube dice que tarda 20 o 30 minutos vale 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 muy bien y este es el enlace que lo voy a copiar y nada a youtube va conceder acceso a ver si ahora me lo sube pues yo no veo aquí que estoy subiendo nada yo creo que me va a salir una ventanita o algo diciendo eh que lo voy a subir no se que pero no ¿por qué? ¿por qué? pues si vamos a abrirlo en una ventana no, a ver abrí el lazo no nos lo costamos como que en la cuenta yo le doy acceso a ver si me lo está subiendo ya y estoy ya haciendo el perro bueno ya veremos si me lo subo de todas maneras yo voy a hacer lo que voy a hacer lo voy a compartir en facebook también ok Pues ahora subo un tutorial, pero es tan fácil Y vamos a poner el enlace de la página ¿Vale? Pues ya está Con esto terminamos este tutorial Y ahora lo que tengo que hacer que es capturar la pantalla del vídeo Claro, no lo puedo hacer porque a la vez estoy capturando Gracias